Voy a dejar la mochila por ahí en alguna piedra y tengo que ver dónde me puedo meter a bañar. Es re profundo ahí. Es muy profundo. Ahora voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago. Vieron esos pescados que pasaron por acá adelante? Increíble! Están por ahí todavía. Qué bárbaro! Está congelada el agua pero me voy a tener que tirar. Ahí están! Ahí están! Mirá! Me parece un marciano pero está bueno esto! Se ve re clarito! Está congelada el agua! Mal! Está re congelada! Pero bueno! Miren la profundidad que hay! Acá estoy parado y ahí ya! Olvídense! Que va a haber como 6 metros de hondo! Increíble! Igual me tiro acá en agua y ya salgo! Este no es para mí! Y ya! Ay loco! Fíjate! Acá está! Acá está el agua! congelada, es mal bueno, pará, el recipiente está bien está creciendo está creciendo, está creciendo el agua voy a tener que subirme ya miren, yo había dejado esta piedrita marcando cuando estaba seco acá estaba seco miren todo lo que creció ni tardé ni 5 minutos así que voy a llevar todas las cosas estas para arriba porque se me van a todo esto va a crecer, se va a tapar todo vamos a probar de tirar la cañita acá esta es esta cañita chiquita para tirar con alguna cucharita acá tengo unas cucharitas, acá tengo una esta que me regaló Dieguito podía probar con esta que es grande y si no tengo acá unas más chiquitas porque los pescados recién eran chiquitos vamos a probar con la cañita algo así, rojo vamos a probar con esta chiquita después probamos con si sale vamos a probar con más grande cortamos el nudito cortamos el sobrante y esto no va al mar, el sobrante no va al mar esto se guarda después se tira bueno, vamos a tirar acá a ver que pasa ahí se... el agua está re transparente que linda que es bueno voy a tirar de acá y voy a tirar no para adelante sino para la orilla todo el bordeando el acantilado a ver si tenemos suerte un saludo bueno gente ahora si llegué al lugar de destino hoy estaba creo que a ver si se ve por acá por ahí atrás pescando ahora está todo tapado por agua toda esta partecita ahí estaba pescando yo ya creció un poco pero bueno esta parte de acá esta partecita está que se ve ahí demostrando todo esto es arena arena como como ésta sí así así que está buenísimo para bañar se va a volver a tirar son las cuatro y media y bueno está lindo ya me quedo acá 24 todavía no pesqué nada pero bueno ahora me corrí por la rita maría que estaba creciendo y sube hasta acá se ve hasta acá por acá está la marca así que nada ahora voy a tirar de vuelta la caña pero primero me voy a refrescar allá ahí en el donde hay arena y ya me quedo 24 de la noche acá a pasar la navidad y si no pesco nada tengo el famoso atún ahí adentro que va como trompada y quería mostrar la altura del agua ahora bajó miren lo transparente que es el agua hermosa, transparente y acá bajó el nivel y bueno ahí se puede ver al menos en la zona bajó bueno como más o menos mi altura un metro ochenta un metro setenta y pico bajó bajó un montón yo vine a probar suerte por estos lados y se ve ahí la altura del agua pero no hay nada pruebo, pruebo pero está tranquila la cosa hoy enganché el cardumen ese pero no, no pude filmar nada más después no vinieron más y acá no hay nada, no se ve nada acá y aparte estoy tirando porque, para tirar, pero si hubiera pescado ya se estarían viendo como los de hoy estaba atando el bote miré el ancla y apareció la huevada esta uy la puta que lo parió que cagazo mamita estamos en pardelas ay mamá querida no hay nomás que me dijiste no bicho de mierda ahí viene de vuelta mirá taco la mamá con la hembra viciéndole nada, esto es increíble hijo de mi puta ya nada ahí están al lado del bote están acá nomás allá de fondo se está ocultando el sol son las nueve y cuarto creo más o menos acá oscurece tarde por eso se me hacen largo los días y encima amanece muy temprano creo que cinco y monedita ya está de día así que nada en cualquier momento ya me pongo a armar el ranchito porque se va a hacer de noche tipo diez y media se hace de noche acá y me voy a preparar todo para esperar la navidad mi arbolito de navidad casero no sé si van a ver la luna a este lado y allá al fondo al fondo de todo está Puerto Pirámides vamos a abrir un picadillo la cena de hoy va a ser canapé de picadillo o de pate a ver qué es esto ah no es de pate guarda guarda después tengo una latita de atún postre manzanita una naranjita y limones para el agua para echarle para no tomar agua sola he hecho un limoncito y unas galletitas de agua así como eso es lo que tengo para ver ojalá fuera gancia ¿no? es agua nada más las ganas de tomar el gancia gancia con limón que rico no sé si me van a ver algo un poco ahí deben ser como a las 11 ya así que bueno estoy con mi picadillo con mi pate pate uh la la señor francés uh pate pate miren esta herramienta de trabajo si la ven ahí picadita y de este lado tengo el tenedor acá tengo mi gatita de atún este cajoncito de plástico que estoy usando de mesita y de asiento estaba acá pero se ve que ha venido gente acá y lo ha dejado porque ahí más adelante encontré una una parrillita de hecha con alambre y la han dejado acá así que se ve que vienen a pescar seguido está la luna allá arriba hay una claridad impresionante yo si apago todo es como que hubiera un reflector este lástima que no tengo una cámara como para filmar bien de noche pero bueno bueno aquí está mi cena de noche buena ahora dentro de un rato me como el postrecito postre estaría igual no pedí un helado no creo que llegue los pedidos rápido acá un cuartito de chocolate oh no todo de limón todo de limón y bueno vamos a esperar que venga Santa Claus me tire algo de arriba las estrellas están buenísimas la luna se ve está muy grande la luna estaría un poco vamos estaría escondida la noche estaría perfecta al estar la luna no se ven tantas estrellas pero bueno espero que venga a Santa Claus y me tire un regalito algo a mi me parece que viene ¿escucharon ustedes? ¿como está? no Santa Claus está viniendo ¿escuchan? ¿dónde está? ahí viene ahí viene increíble pero no me dejó nada no me dejó nada no me dejó nada nada de nada acá acá ya amanece re temprano son cinco y medio todo día todo día impresionante acá queda el pinito medio decaído acá estoy en medio de la nada con mi arbolito un muchach un muchach Miren, ¿se acuerdan la caleta de agua hermosa? Azul, turquesa. Bueno, esto es lo que les decía. Ahora está vacío y cuando se retira el agua hace estos canaletas o zanjas. Estos surcos en la tierra. Seca totalmente y ahí adentro hay una cueva. Queda una cueva honda profunda. Bueno, seguimos camino. Miren, miren estos pedazos de... Es terrible lo que cae de allá arriba. Todo es fosilizado. Todo petrificado. Años, millones de años. De allá arriba acá. Miren. 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 Estoy recorriendo la parte donde rompe la bola y deja toda la suciedad y todos los pedacitos de caracoles y me habían dicho que por este lado hay posibilidad de encontrar dientes de tiburón, yo encontré, pero yo no sé si es esto, a ver lo muestro, voy a mostrar, no sé si llegan a ver ahí, capaz que es uno no tengo idea, nunca estuve adentro de la boca de un tiburón y nunca le vi los dientes, después lo voy a buscar por internet y me voy a fijar, a ver si esto es o no es, igual sigo buscando, que tal tengo, miren, todo esto, todo esto, todo esto hasta allá el fondo, para recorrer, así que tengo bastante, si encuentro otra cosita más, les aviso y si saben si esto o no es un diente de tiburón, me avisan abajo en los comentarios Ya estoy llegando a la civilización, atrás dejé la playa Ahí queda toda esta playa para recorrer Pero bueno, hasta acá se puede llegar con auto y todo Terminó la travesía de pasar Nochebuena y arrancar Navidad en Punta Pardeles Bueno, vamos a buscar el Cian y arrancar una nueva aventura Nos vemos Chau chau Hola Cian Acá llegué Muerto, son nueve y media de la mañana y me levanté a las 5 de y 40 Wow Caminé tranquilo Así que guau Nos vemos ¡Gracias por ver!